En La Habana Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha En La Habana En La Habana En La Habana En La Habana Mi corazón es para ti 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 A bailar A bailar el nuevo ritmo de la voz Palante y palante con la voz Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave En La Habana En La Habana En La Habana En La Habana Ya los locutores lo saben, lo saben Y los periodistas lo saben, lo saben Ya los ingenieros lo saben, lo saben Todos los del poli, lo saben, lo saben Ya todos los pumas, lo saben, lo saben Todos los rebeldes, lo saben, lo saben Los que están oyendo, lo saben, lo saben Los que me faltaron, lo saben, lo saben Y La Santanera No sabe, no sabe Los que están oyendo, lo saben Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti, llorando En un lamento, el dulce viento, llora conmigo Estoy pensando en ti, llorando La noche es bella, llena de estrellas, más que me importa Estoy pensando en ti, llorando Estoy pensando en ti, llorando Llorando tanto Que a donde vayas, que ha de seguir Lo amargo de mi llanto Oh, 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 oh Aquí está la noche, llorando Estoy pensando en ti, llorando La noche es bella, llena de estrellas, más que me importa Estoy pensando en ti, llorando tanto Que a donde vayas, que ha de seguir lo amargo de mi llanto El bóngoro, quiña, quiña El bóngoro, bóngoro, quiña, quiña El bóngoro, bóngoro, quiña, quiña Quiña, 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 quiña El bóngoro Me encontré un amor, lo llevé a pasear Lo llevé al gogo, y allí yo lo perdí Quise conquistarla, hablándole de amor Me dijo baila, baila, te olvidaré el amor El bóngoro, quiña, quiña El bóngoro, quiña, quiña El bómboro, quiña, quiña, el bómboro, bómboro, quiña, 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 el bómboro Yo la contemplaba como la adoraba y ella nada, la tonta en mi ni se fijaba I found her love, she dance, go, go, I found her love, she dance, book and glue Cuando buceaba por el fondo del océano me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana a los soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno sin tanques de oxígeno compadre Y además dice que nació en el mar enfrente de Matamoros Una mañana a los soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores a la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y un robot Pero con la de pescado Y grandos Pero con la de pescado Pero con la de pescado Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas que no te voy a olvidar Que sepa que todavía me acuerdo Que los ardientes reyes que nos cumplimos al Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Estás lejos Yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria No te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño Y todo mi cariño Y ven en ti nomás Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás Una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Yo no quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes Y que tú me contestes Y que tú me contestes Para saber que yo Sigo que tú me contestes Y 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 que tú me contestes Ahora, amor sincero, no hay más Esta tristeza mía, esta pelata negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará quitarme de recordar Lo que siempre me decía Susplicante me pedía Mira hijo, no te olvides Del amor de tus amores Nunca le has dado a nadie Para que nunca te lo haga Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni letrera que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón Y ahora que no tengo la emb-, La embajada en mi casa Si ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los cruceos, ya no tengo aquel resucio, ni de estrellas que alineaba mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo penando con mi tristeza. Por el amor de mi madre. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda. 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 La otra noche. Yolanda. 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 Tienes una carita de ángel, deja preciosa Pero con el rumbo de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rotas Pero con el rumbo de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte sola, y te tiras en muñecita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte sola, y te tiras en muñecita Y te beso en la boca, y te beso en la boquita Tienes una carita de ángel, deja preciosa Pero con el rumbo de tu risa, eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo, un montón de rotas Pero con el rumbo de tu risa, eres una diosa Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte sola, y te tiras en la boquita Por eso es que yo te canto, y te beso en la boquita Me gusta besarte sola, y te tiras en la boquita Me gusta besarte sola, y te beso en la boquita Me gusta besarte sola, y te beso en la boquita Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Que la paz es muy contenta, que la paz es muy contenta ¿Saben quién vino? La paz es muy contenta No invitamos a cantar Silencesmente Silencesmente Se llena un café La paz es un café With a infinito ¡Ay! Pero dólares Con un plástico no cosa Bien de tu compromiso Bien de este trabajo Más Katara Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la paz es muy contenta, con mucha felicidad Y yo жизни a cantar Usted se venimos a cantar Ero, ya vámonos Arriba la cumpleaños, muchachos Y es hora Que la paz es married Hoy que es tu cumpleaños Y ya somos switching Déjame después que nos diga Aquí nombramos un beso y un abrazo Como que yo ni un hombre Porque es como que yo ni un hombre Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo del enero que habías perdido Y así fueron pasando los días, las semanas y hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia ¿Sabes? Todos esos días que no te vi, me sentía triste Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamo ya Cuando regresábamos a casa lo recordé, lo añoraba Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos Y volverte a besar ¡Qué bueno! Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡A notarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto de volverte a encontrar! ¡Tan bonita, guapo y tan joven! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! ¡A notarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto de volverte a encontrar! ¡Tan bonita, guapo y tan joven! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver! Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me perciben Me han convertido en soñeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen y me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar de mis placeres Perdóname, perdóname mi amor 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 Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis plateres Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Uhhh Wow Ahora que siento que ya estoy cansado Quiero que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel eticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por hicier Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel eticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por hicier Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste En La Habana quien ya no conoce a un magnífico bailarín Anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí Todos lo conocen por Manchito, porque baila el cha-cha-cha En La Habana, en La Habana, en La Habana Mi corazón es para ti A bailar, a bailar el nuevo ritmo de la voz, para adelante y para adelante con la voz Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave En La Habana En La Habana En La Habana En La Habana Ya los locutores Lo saben, lo saben Y los periodistas Lo saben, lo saben Ya los ingenieros Lo saben, lo saben Todos los del poli Lo saben, lo saben Y a todos los pumas Lo saben, lo saben Todos los rebeldes Lo saben, lo saben Los que están oyendo Lo saben, lo saben Los que me faltaron Lo saben, lo saben Y la santanera Lo saben, lo saben Respetable público Lucharán Lucharán a dos de tres caídas Sin límite de tiempo En esta esquina El Santo y el Cabernario Y en esta otra Blue Demon y el Bulldog La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban En el ring luchaban los cuatro rudos Y donos de la afición La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Y donos de la afición El Santo y el Cabernario Blue Demon y el Bulldog El Santo y el Cabernario Blue Demon y el Bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida Sin cesar Métele la Wilson Métele la Nelson La Quebradora y el Tirabuzón Quítate el candado Pícale los ojos Cábrale los perros Sácalo del ring Métele la Wilson Métele la Nelson La Quebradora y el Tirabuzón Quítate el candado Pícale los ojos Cábrale los perros Sácalo del ring La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Pensaba a gritar Se sentía enardecida Sin cesar Métele la Wilson Métele la Nelson La Quebradora y el Tirabuzón Quítate el candado Pícale los ojos Cábrale los perros Sácalo del ring Métele la Wilson Métele la Nelson La Quebradora y el Tirabuzón Quítate el candado Pícale los ojos Cábrale los perros Sácalo del ring 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 Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte por la eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte por la eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte por la eternidad Mis ojos son para quererte Mis ojos son para quererte Son para adorarte por la eternidad Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Pedacito de mi vida, te quiero tanto Pedacito de mi vida, ay amor Por amor, amor Yeah Pedacito de mi vida, ay amor 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 Perfume de gardenias Tiene tu boca Felicimos destellos De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueve en busca de Dios O alondas en la mar Tu cuerpo es una copia De Venus De citeres Que vivian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma La virgil al pureza Por eso es tu belleza De un místico canto Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor Tu cuerpo es una copia De Venus De citeres Que vivian las mujeres Cuando te ven pasar Y llevas en tu alma Y llevas en tu alma La virgil al pureza Por eso es tu belleza De un místico canto Perfume de gardenias Perfume de gardenias Tiene tu boca Perfume de gardenias Perfume del amor Perfume de gardenias 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 Mi matamoros del alma Nunca te puedo olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te puedo olvidar Y me creí sobre tus playas Nunca te puedo olvidar Mi matamoros querido Nunca te puedo olvidar Mi matamoros del alma Nunca te puedo olvidar Este es el puro pueblo Como dice Sara, tu pana A don Leonor, Ángeles, Palacios ¡Fua! DJ Ranocho DJ Ranocho ¡Fua! 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 Orilla del río bravo, hay una linda rellón Orilla del río bravo, hay una linda rellón Con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón Con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón Mi matamoros querido, nunca te voy a olvidar Mi matamoros del alma, nunca te voy a olvidar Mi matamoros de mis amores, nunca te voy a olvidar Mi matamoros yo te quiero, nunca te voy a olvidar Mi matamoros de mis amores, nunca te voy a olvidar Mi matamoros te recuerdo, nunca te voy a olvidar Muchachos, vámonos Vámonos, vámonos Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas, que imperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibir sus movimientos, de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo hicimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo hicimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suengra Me dejó una chiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suengra Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burla negra, una yegua blanca y una buena suengra ¡Ahí me dejó, me dejó, me dejó! ¡Ahí me dejó, me dejó, me dejó! ¡Ahí me dejó, 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 Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Me dejó, me dejó, me dejó, una burra negra y una yegua blanca Me dejó, me dejó, me dejó, una buena suegra y un rachito bonito Me dejó, me dejó, me dejó, una buena nena que se pasa morir Me dejó, me dejó, me dejó, y una buena vida en Córdoba Me dejó, me dejó, me dejó, a mi costa azules de la mano Me dejó, me dejó, me dejó, a cada uno de ellos solo pensamos Yo tuve un amor Pero una tarde me dijo, ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supiese No que no Vieras a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No que no Vieras a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Dedicada a todos los adoloridos A los muchachos del conjunto Costa Azul Y en bola a César Escobedo y a Nexas Pelado de Matamoros Chepa, chepa Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Llorarás y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Siguiendo el rol Llorarás y sufrirás Siguiendo el rol A orillas del río Bravo Hay una linda región A orillas del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Estoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Estoy dentro del corazón Mi Matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi Matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Y me crié sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi Matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi Matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi Matamoros del alma ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar y tú lejos de mí ¡Ay, qué triste Navidad! ¡Gracias por ver! Porque tú te fuiste y juntos lloramos nuestra soledad ¡Gracias por ver! ¡Qué triste se ve mi arbolito! El heno que cuelga son lágrimas tristes Y llora porque tú te fuiste y juntos lloramos nuestra soledad ¡Ay, qué triste Navidad! ¿Dónde estará mi amor esta noche de paz de nuestro Redentor? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!